...esos dobles de alpillera, se rellenó algún lingera para usarlo de colchón, se va, se va, se va de un momento a otro, se inquieta, se ven que es una otra nueva, vamos a ver qué pasa, se llama la primavera, el Arnaldo, que de esto lo sabe y lo siente, cuando se sienta con los bastos, allí están los muchachos trabajando, los palenqueros. En la estancia también hay muchas herraduras grandes, que es grande, así, que usaban por los percherones, en sus tiempos, vamos a ver, sale, 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 o guarda que ahora sí lo alivianó en la rienda, en el palo está la plata, decía Secundino, está tanteando, ahora sí le enganchó, echó para adelante, salió la primavera, Mirá cómo lo entró a tocar con los fierros, bien sentado en los bastos, le tira, grande, ahí está el Arnaldo Calderón buscando el tiempo de jineteada, final, final del basto, le ponemos el aplauso a todos los kineses, y enseguida les comunicamos quiénes son los ganadores, cuando el sol viene bajando, se va buscando el infinito, se vuelven los pajaritos para el monte que está mirando.